¡Suscríbete! 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 la temporada, cero ganados, dos perdidos, van en contra de los Jaguars un equipo que si mal no recuerdo, no ganan en casa de los Jaguars desde el 2014 estamos hablando que ha pasado Garner Minshew por ahí, ha pasado Blake Burles, ha pasado Jake Lotton o sea, han pasado Trevor Lawrence también, una cantidad de corebacks enormes y de parte de los Colts pues Andrew Luck, también Phillip Rivers Carson Wentz y ahora Matt Ryan y también en su momento Jacob Brissett yo esperaría por puro talento, por talento puro, que este equipo de los Colts ganara en Jacksonville contra los Jacksonville Jaguars, dejen ustedes si es en Jacksonville, si es en The Napoli, contra de los Jaguars eres un mejor equipo en todos los niveles tienes a Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr., Quitty Paye, The Forest Buckner, Shaquille Leonard que va a estar disponible para este encuentro, tienes un increíble roster y tienes que aprovecharlo, ya perdiste en contra de los Texans y si pierdes en contra de Jacksonville en su casa, empieza la temporada 0-2 en contra de los Jacksonville Jaguars y los Texans, es va a ser increíble, o sea no sabríamos cómo determinar esta esta season, esta temporada de los Colts cuando te enfrentes contra 49ers, cuando te enfrentes contra los este, frentes defensivos de más fuertes los Ravens, Steelers no sé, Chiefs, Chargers esperarías la derrota claramente así que es un punto muy importante y una narrativa que la verdad si quiero seguir muy acerca los Colts 0-2 al principio de la temporada por eso lo pongo en el signo de interrogación porque yo esperaría que ganaran y de hecho una predicción que yo, bueno un pick que yo dije es que los Colts bueno, mi pick es para los Colts mejor dicho pero bueno Seahawks vencerá en San Francisco a los San Francisco 49ers Treylands no se vio bien los San Francisco 49ers no se vieron bien pero los Seahawks la verdad es que movieron muy bien el balón una defensiva que provocó dos fumbles en zona de gol en la yarda 1 son situaciones las cuales así como el diluvio que se enfrentó el equipo de los 49ers así como también estos dos fumbles que recuperaron en la yarda 1 son circunstancias y situaciones las cuales no creo que se vuelvan enfrentar o presentar así que ahora sí veremos a dos equipos divisionales los cuales van a dar con todo sin este tipo de circunstancias más que nada climáticas porque claramente los fumbles o ese tipo de jugadas en cada tipo de jugadas así que los Seahawks vencerán en San Francisco para empezar la temporada 2-0 y muy posiblemente si ganan este encuentro seguirán como líderes de división para la semana número 3 y es algo que nadie creía que podría llegar a pasar y por eso lo pongo como esta narrativa ahora Dolphins vs Ravens la temporada pasada estos dos equipos si no me equivoco se enfrentaron y los Dolphins aplastaron Lamar Jackson y compañía pero eso era con Brian Flores Brian Flores ahorita mismo está como asistente coordinador defensivo de los Steelers y esta defensiva sigue teniendo el mismo talento pero no la misma coordinación y el coordinador defensivo siempre es lo más importante claramente es este jugador este esta persona que manda las jugadas claves en momentos importantes así que el que sabe manejar todas las piezas que tiene a su alrededor y Brian Flores fue el que construyó la defensiva que estamos viendo o presenciando hoy en día con los Dolphins y los Ravens también vienen super armados para esta temporada y me interesa mucho ver este partido porque este equipo de los Dolphins ganaron muy de una forma bastante convincente a unos pobres Patriots y los Ravens lo mismo a unos pobres Jets así que es una narrativa bastante interesante de seguir que si me gustaría decir muy de cerca porque estos dos equipos vienen casi de la misma situación y aquí ya con dos equipos que muy posiblemente estarán compitiendo por el playoff vayamos con la siguiente narrativa Super Beals estos Super Beals la verdad es que me gustaría verlos con un equipo que es entre comillas contendientes que bueno otro equipo que es contendiente como son los Titans los Titans también perdieron en el último minuto en el último segundo en contra de los Giants por un gol de campo de Randy Bullock si no me equivoco fallado así que también yo creo que este encuentro no se va a ver o no será tan parejo yo si esperaría una mejoría de estos Titans y unos builds que también tienen un front scene espectacular con una ofensiva super explosiva así que yo creo que estos builds van a ganar este encuentro pero la narrativa que yo quiero seguir es si seguirán de esta forma destructiva e imparables semana tras semana Cowboys sin Dak otra historia que quiero seguir que tan mal veremos estos Cowboys sin Dak Prescott estos Dallas Cowboys deben enfrentar a los Cincinnati Bengals un equipo de Cincinnati que se vio también superado por estos Steelers pero estos Cowboys sin Dak Prescott con una línea ofensiva la cual es bastante eficiente al menos a estos momentos de la temporada y sin receptores una defensiva la cual pues permitió muchísimas yardas por tierra yo si esperaría un juego muy deficiente de estos Dallas Cowboys y otra vez entraríamos en este bucle de hace dos años donde los Dallas Cowboys no encontrarían la forma de ganar contra los diferentes equipos de la NFL sin Dak Prescott vayamos con la siguiente narrativa ofensiva de Eagles en contra de los Minnesota Vikings esta ofensiva demostró ser explosiva ser seria para ser para contender a los playoff en la conferencia nacional me encantó lo que vi Miles Sanders Jalen Hurts Boston Scott Kenneth Gainwell también tienes AJ Brown Dallas Goddard una línea ofensiva espectacular me gustaría ver esta ofensiva en contra de unos Minnesota Vikings que tienen una defensiva la cual permitió muy pocas yardas y solamente 7 puntos si no me equivoco a los Green Bay Packers de Aaron Rodgers así que este encuentro y ahora nos pasaremos a la siguiente historia va a ser bastante bastante bueno y Justin Jefferson vs Eagles yo la verdad me encantan estas narrativas y las junto porque quiero hablar un poco más del juego de los Eagles en contra de los Minnesota Vikings que va a ser un juegazo un juegazo la verdad este segundo juego del Monday Night Football la verdad es que no sé por qué los pusieron tan pegados si uno empieza a las 6 y otro empieza a las 7 es un poco me causa un poco de estrés ese tipo de circunstancias pero bueno al fin y al cabo ya la NFL está aquí y no me puedo quejar de que la NFL esté aquí mismo y podamos disfrutar un poco más de esta liga tan maravillosa pero bueno Justin Jefferson vs Eagles la verdad es que se va a enfrentar a James Bradbury se va a enfrentar a Darius Slade dos cornerbacks bastante buenos y me intriga mucho saber también la capacidad de que Kirk Cousins pueda lanzar de una forma efectiva el balón contra de los Packers pudo lanzar de una forma bastante bien el balón porque no recibió mucha presión pero se va a enfrentar a Carson Reddick a Fletcher Cox a Jordan Davis también a Montezuel jugadores bastante bastante buenos Derek Barnett va a estar fuera del resto de la temporada por una una rotura del ligamento de terreno cruzado este par de los Eagles pero creo que siguen teniendo el suficiente arsenal para presionar de una forma eficiente al coreback así que este juego y esta narrativa de Justin Jefferson vs los Eagles y la ofensiva de los Eagles me llama mucho la atención y por último Justin Fields vs los Packers este coreback demostró tener la capacidad de poder ganar partidos en circunstancias muy adversas muy difíciles con un diluvio en contra de un equipo que es superior como fue en los casos de los 49ers no digo que vayan a ganar la verdad es que no va por ese camino pero Justin Fields se me hace que tiene la capacidad de ser un playmaker la verdad es que lanza muy bien el balón también puede correr de una forma bastante eficiente no como la Mark Jackson no como Josh Allen pero si puede ganar yardas por la vía terrestre y también la ofensiva no es como que le ayude mucho pero creo yo que este equipo va por buen camino le mostró buenas cosas en la primera semana y esta narrativa me gusta más que nada para ver que tan capaz es Justin Fields de volver a replicar un poco lo vivido en la semana 1 en contra de los Green Bay Packers que si los superan en talento la verdad es que el 90% del NFL los va a superar en talento pero ahora si sin este diluvio demostrar lo que es capaz de ser y por esto este pongo a Justin Fields como esta bueno Justin Fields vs los Packers como esta historia a seguir en la semana 2 de la NFL 2022 ¡Suscríbete al canal!